Hola y bienvenido al Holoceno. ¿Conoces a este hombre? Lo más probable es que no. La verdad es que ni su rostro ni su nombre son particularmente famosos. Hay muy poca gente que ha oído hablar de él, pese a que su legado ha tenido consecuencias gigantescas para nuestras sociedades, salud y ecosistemas. Su nombre es Thomas Midgley Jr. y sobre él se ha dicho que tuvo más impacto en la atmósfera que cualquier otro organismo en la historia de la Tierra. Y efectivamente, Thomas Midgley es quizás LA persona que más daño ha causado al mundo. Y lo más increíble es que ha causado daños ambientales a un nivel planetario no una, sino que dos veces. Empecemos. Midgley nació el 18 de mayo de 1889 en Beaver Falls, Estados Unidos. Hijo de un padre inventor, no le tomó mucho tiempo seguir sus pasos. Thomas estudió ingeniería mecánica y durante su vida obtendría más de 100 patentes por sus distintos inventos. Su primera gran invención ocurrió mientras trabajaba para la compañía automotriz General Motors. Durante estos años, estamos hablando de comienzos del siglo XX después de todo, los autos no eran los autos que tenemos hoy en día. Es casi un cliché en los dibujos animados que los autos antiguos son muy ruidosos y que dan pequeños brincos a la vez que emiten unas especies de disparos de su tubo de escape. Bueno, este era un problema real de los automóviles del pasado y era conocido como picado de bielas, el cual es básicamente un fallo en la manera en que se quema la gasolina del auto. Este fallo produce una pequeña explosión, la cual se siente como una especie de salto y las consecuencias pueden ir desde la mera inconveniencia hasta la destrucción completa del motor del auto. Y fue precisamente este el problema que, en 1921, Midgley logró solucionar. Midgley descubrió que agregando una sustancia conocida como tetraetilo de plomo a la gasolina, era posible eliminar prácticamente por completo el picado de bielas. Este era un descubrimiento fantástico, pero había un problema. El plomo es venenoso. La exposición al plomo puede producir todo tipo de problemas. Se sabe que puede aumentar la presión sanguínea, causar problemas renales, infertilidad, anomalías fetales, alucinaciones, locura, daño cerebral e incluso la muerte, entre muchas otras cosas. De hecho, el envenenamiento por plomo, también conocido como Saturnismo, es un fenómeno conocido desde hace miles de años. Literalmente, el griego Dios Córides ya había observado los efectos del plomo en el siglo I a.C. En el siglo XVII, el duque de Württemberg, Eberhard Ludwig, pasó un edicto real prohibiendo el uso de plomo en la elaboración de vino, luego de que se descubriera que estaba causando problemas en quienes bebían el vino contaminado. Un siglo más tarde, Benjamin Franklin también descubrió que el plomo, usado en la fabricación de ron y sidra, no estaba afectando negativamente a las personas. Finalmente, pero no menos importante, varios países descubrieron en 1897 que el plomo que se usaba en pinturas estaba envenenando a la gente, especialmente a los niños, y procedieron a prohibirlo. La Liga de las Naciones misma, el precursor de las Naciones Unidas, la prohibió en 1922. Esto es un año después de que Mitli descubriera la gasolina plomada. Entonces, el uso de plomo en gasolina era obviamente una mala idea. Una pésima idea que debía ser abandonada inmediatamente. Después de todo, Mitli había descubierto que existían otras sustancias que se podían agregar a la gasolina con idénticos resultados. De hecho, había encontrado otra sustancia que funcionaba perfectamente. El etanol. Así es, el etanol. El alcohol que usamos para esterilizar heridas físicas y olvidar heridas emocionales era un aditivo igual de bueno o mejor aún que el plomo para solucionar el picado de bielas. Pero había un problema. El etanol era demasiado fácil y barato de producir y no podía ser patentado. Así que, Mitli optó por usar plomo en su lugar y rápidamente patentó la nueva sustancia, la cual llamó etil, evitando así cualquier mención de la palabra plomo en su producto. La manera en que la gasolina plomada empezó su destructivo ascenso es sencillamente aterradora. Una de sus primeras víctimas fue Mitli mismo, quien en febrero de 1923 tuvo que tomarse un mes completo de descanso debido a complicaciones de salud causadas por el plomo. Meses más tarde, dos empleados murieron a causa de saturnismo en la primera planta de gasolina plomada. En 1924, otros ocho empleados murieron y decenas fueron hospitalizados. La planta, ubicada en Nueva Jersey, fue apodada por los trabajadores como la Casa de las Mariposas, ya que en sus ataques alucinatorios veían de estos insectos por todos lados. El mismo Mitli, nuevamente, tuvo que tomarse unos días de licencia luego de ser diagnosticado con envenenamiento por plomo. Y mientras las muertes y evidencia de lo mala idea que era la gasolina plomada se acumulaban, ésta adquiría cada vez más y más presencia en el mercado. En apenas 10 años, 80% de toda la gasolina vendida en Estados Unidos era gasolina plomada, y su uso empezó a extenderse rápidamente a otros países. Durante todo este tiempo, la compañía productora de gasolina plomada manejó una poderosa campaña publicitaria en la que exaltaba las maravillas de la gasolina plomada y ponía en duda que el consenso científico fuera que el plomo era tóxico. Esencialmente, la misma campaña que las compañías petroleras continúan usando hoy en día para sembrar dudas, ya no tanto sobre el plomo, sino respecto del cambio climático. Afortunadamente, en 1965, un científico llamado Claire Patterson empezó a llamar la atención del público y la comunidad científica al problema de la contaminación por plomo, haciendo notar que los niveles de plomo en la sangre humana eran ahora unas 1.200 veces más altos que aquellos encontrados en una momia peruana de 1.600 años de antigüedad. A esto se sumó un reporte de la Comisión de Contaminación Ambiental del Reino Unido, el cual concluyó que Por sus investigaciones contra el plomo, Patterson sufrió muchísimo. Fue excluido de distintos paneles de discusión y se le negaron muchos contratos de investigación, pero su trabajo finalmente se vio reivindicado en 1986, cuando Estados Unidos finalmente comenzó a retirar la gasolina plomada del mercado. Desde la década de los 80, con el retiro de la gasolina plomada de los mercados, los niveles de plomo en la sangre de las personas han bajado en un 80%. Es imposible saber con exactitud cuál es el daño humano causado por la gasolina plomada en todo el mundo, pero debe ascender a miles, si no millones, de muertes y enfermedades prevenibles. Pero lo que es aún más aterrador son las consecuencias difícilmente medibles. Se sabe que el plomo puede afectar el desarrollo intelectual de los niños, por lo que casi todas las personas nacidas entre 1920 y 1980 pueden haber sido afectadas negativamente en su inteligencia. Además, el plomo aumenta los niveles de agresividad en las personas y se piensa que podría haber estado vinculado con el crimen en todo el mundo. Se ha visto que unos 20 años después de que un país adoptara la gasolina plomada, sus niveles de violencia y crimen aumentaban considerablemente, ya que este era el periodo en que los niños expuestos al plomo atmosférico alcanzaban su adolescencia y veintes. A su vez, una vez que la venta de gasolina plomada se prohibía en un país, el crimen bajaba notablemente unos 20 años más tarde. Es importante recordar que correlación no implica causalidad, y quizás esta hipótesis no sea cierta, pero vale la pena mencionar que algunos historiadores creen que la caída del imperio romano puede haber sido acelerada por el plomo. Al igual que nosotros, los romanos sabían que el plomo era tóxico, pero esto no les impidió usarlo de manera exhaustiva en las cañerías que transportaban su agua y las ollas que usaban para cocinar. Probablemente nunca sabremos cuál fue la magnitud del daño causado por la gasolina plomada. Pero la historia de Midgley no acaba aquí. Midgley continuó trabajando para General Motors, y ahora se lanzó en un nuevo proyecto. En 1928, la refrigeración no era tan buena como lo es ahora. Las sustancias utilizadas para mantener las cosas heladas eran extremadamente caras, inflamables y venenosas. Experimentando, Midgley pronto descubrió una prometedora sustancia que no era tóxica, ni inflamable, ni cara de fabricar. El diclorodifluorometano. Más tarde rebautizado con el más cómodo y fácil de decir nombre comercial de freón. El freón fue el primer clorofluorocarbono jamás creado, y este nombre quizás suene una alarma en tu cabeza. Quizás ya hayas escuchado de esta molécula y sus impactos ambientales. Los clorofluorocarbonos se volvieron extremadamente populares y sus usos trascendieron meramente la refrigeración. Muy pronto, los CFCs empezaron a ser usados en aerosoles de todo tipo, desde desodorantes hasta pintura en lata. Pero al subir a la atmósfera, la molécula de clorofluorocarbono es destruida por la radiación ultravioleta. Y aquí es donde está el problema, porque el cloro que estaba atado a estos otros dos elementos, ahora se encuentra libre y destruye al ozono, la muy importante molécula que actúa como un escudo protector para nuestro planeta. ¿Qué hacer cuando el ozono ya no exista? Lo acaban los fluorocarbonos ya. No podemos verlos bien a simple vista. Pero nos multiplicamos más y más. Venimos de lugares muy variados, de empaques de plástico y de aerosol. Comemos el ozono pues es nuestro manjar, que al dejarlo sin ozono el sol los puede lastimar. Así es, podríamos decir que Midgley inventó el hoyo en la capa de ozono. Afortunadamente, en los años 70, científicos como James Lovelock, sobre quien pienso hacer un video pronto, por cierto, empezaron a observar los efectos de los clorofluorocarbonos y a alertar sobre lo que estaba ocurriendo. En 1987 entró en vigor el Protocolo de Montreal, el cual establece la necesidad de eliminar los clorofluorocarbonos. Gracias a este tratado, la capa de ozono ha estado recuperándose lentamente durante las últimas décadas. En 2019, la NASA afirmó que el agujero se está regenerando y que podría desaparecer por completo entre el año 2050 y el 2075. Cabe mencionar que el Protocolo de Montreal es quizás el tratado internacional más exitoso de la historia. No solo es uno de los pocos acuerdos internacionales que ha sido ratificado por todos los países miembros de la ONU, sino que también es uno de los más rápidos en enfrentar un problema global. Tomó solo 14 años desde que la evidencia científica determinara el peligro de los clorofluorocarbonos en 1973 hasta que el tratado internacional entrara en vigencia en 1987. Ojalá nuestros acuerdos para combatir el cambio climático fueran igual de exitosos. Y bien, ¿cómo termina nuestra historia? ¿Qué fue de Thomas Midley Jr., el catastrófico inventor que arruinó el planeta dos veces? Midley recibió todo tipo de premios y honores, entre ellos ser admitido en la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos y ser nombrado presidente de la Sociedad Química Americana. Recibió la medalla Perkin, la medalla Priestley y el premio Willard Gibbs y recibió dos grados honoríficos. Sin embargo, en 1940, Midley contrajo poliomelitis, la cual lo dejó severamente inválido. Mostrado en cama, Midley ideó un complicado sistema de cuerdas y poleas para poder levantarse. En 1944, se enredó con su invención y se ahorcó a sí mismo por accidente. Muerto por su propia invención, un final irónico para el inventor que causó un daño ambiental y un sufrimiento humano incalculables a través de sus terribles invenciones. Midley puede ser perdonado por la invención de los clorofluorocarbonos. En su momento, nadie sospechó que eran nocivos para la capa de ozono, y de hecho, Midley murió sin llegar a saber el daño que su descubrimiento causaría. Sin embargo, cabe preguntarse si saber esto habría hecho una diferencia. Después de todo, Midley sabía que la gasolina plomada era terrible, él mismo llegó a enfermarse a causa de ella, y sin embargo, no hizo nada por detener la catástrofe que estaba provocando. La historia de Midley resuena hoy en día con las compañías petroleras que saben perfectamente bien que la quema de combustibles fósiles está provocando el calentamiento de nuestro planeta. Estas compañías siguen financiando estudios fraudulentos que buscan generar dudas en el público respecto del consenso científico que existe en torno al cambio climático, de manera similar a lo que hizo la industria tabacalera décadas atrás. Y para que me creas cuando te digo que a estas compañías no les importa destruir el planeta y las vidas de miles de millones de personas solo para enriquecerse, déjame contarte que aún existen compañías que comercializan gasolina plomada, y en estos mismos momentos continúan con una campaña de lobby para tratar de reducir las restricciones que se les han impuesto. La más importante de ellas es la corporación Etil, una subdivisión de ExxonMobil, uno de los mayores productores de petróleo del mundo, y General Motors, la empresa para la cual trabajó Midley. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte. Gracias por tu atención y bienvenido al Holoceno. Gracias por ver el video.